Ok, ok, ok ¿Quién comienza a marcar? 1, 2, 3 pericos 1, 2, 3 pericos 1, 2, 3 pericos Comienza el equipo AMPA Ok, ok, ok Dago Dago y John ¿Qué pasa? Dago y John ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Camina Diga, comenzada Escucha la temática 1, 2, 3, 2, 1 Familia Familia es lo que tengo Y por eso es que siempre lo mantengo Para mí tú eres un carajito inerto Porque mi familia se llama calle Y es directo del gueto Mi familia se llama mi abuelo Yo le digo posi Porque él está en estado cancerígeno Yo digo no, si Entiende que está mal del coxis Y te respeto cuando lo mantengas Y tenga osteoporosis Pero no te trabes mamagüego Porque aquí se trata de entrar en el juego Lo que pasa es que tú no eres tan bueno Porque tu familia te deja solo en este terreno No me dejas solo Ellos están en mi casa Y me apoyan allá Aunque yo estoy en la plaza Aunque yo rompo mi carcasa Y te respeto cuando mantengas a tu hermana embarazada Claro, la mantengo Y la ayudo Y por eso es que siempre me escudo Porque tú no eres tan boleta Mi familia la mantengo A punta de rapear la camioneta Yo también La mantengo con el free Yo lo hago así Los mantiene John B Y sigue hablando de tu familia Cuando quieras a tu mamá Aunque te denuncie por Sevin Ey No me denuncia Tú eres loco Ellos siempre a mí me ayudan Y te lo voy a decir en improvisación Mi mamá me ayudó Siete años estando en la prisión Está bien Tuviste una derrota Porque caíste en la prisión En la roca Y caíste en la roca Pero aprendí que mi mamá No es más importante Que mi mascota Una pure vale más que una mascota Doble tempo Mano le puedes lanzar el jurado Si quieres también No hay líneas ¿Quieres ganar? ¿Tú te vas a ganar de arriba? Está picado El que está ganando Está picado Es verdad Es verdad Es verdad Tres Dos Uno Tiempo Mira Primero suelta un phone la crita Porque tú sabes que siempre rapeo En esta mierda Soy la criptonita Tú eres el escorpión huevón Pero yo también soy el escorpión Jugando a fútbol Con las piernas De 10 huiguitas Claro Está bien Pero siempre voy con el talento Yo tengo sufrimiento Y también el movimiento Tú eres solamente parte de este cemento Tú eres el escorpión Yo tengo la raga del tiempo ¿Qué pasa? En lo improvisado Tú tienes sufrimiento Todo lo has dicho Ya desgraciado Yo también sufro En mi casa desgraciado La diferencia es que no lo digo En una rueda de pescado Pero te clamo la espina No me dice nada Porque le faltan las buscapinas Este rapero no entiende nada Por esa razón lo pongo en disciplina Tranquilo papi Que tú no puedes contraatla Ni dago entre las cabinas Entre las cabinas Entiendes el cajo en la pista Jombi te rapea Porque hace puro freestyle Me hablas de buscaminas Yo busco las minas Solamente cuando estoy jugando En el Windows Vista Y por esa razón Obviamente seguimos unidos Encontrate las minas Estando en México unidos Este desgraciado más ha sufrido Por esas acciones Obviamente de todos los flones De todos los flones Para estos aturdidos Tú cuando has estado En una trocha O en una trinchera Cuando has demostrado Verdadera música rapera Si te mato Atrás cuando batallo Y te malandreo En la rueda de pescado Y también en la camioneta De los cuayos Si todos conocen mi peso En camioneta La conciencia El de mente Y sus besos Obviamente para la muerte Pero siempre en el comienzo Nosotros si ganamos Tú solo un par de pesos Solo un par de pesos Yo gano mi actitud Y que la gente del autobús Me siga por YouTube Que tú besas a la muerte Con mucha actitud Ni que vengas de los X-Men Ni te llames de pool Última Por eso necesito cáncer Pero tengo rimas buenas Y tú no tienes alcance Estos la pelitos No van a poder contra mí En el free Yo soy un MC Y para ganarme Te doy ese chance ¡Tiempo! El jurado Tiene una decisión A la cuenta De tres Dos Uno ¡Réplica! Ok A mi izquierda Yombie A mi derecha Dago Comienza Dago Termina Yombie Dale Yombie A Bumba No importa quién gane Porque la plaza Me la voy a llevar yo Tres Dos Uno Tiempo Estás hablando Directo Esa va a Dago Esa va a Dago Esa va a Dago Dago Bueno pero si mi mamá me bicheteó Que hago my bro La sigo queriendo Al final en la plaza Estoy compitiendo Yo hago buen rock Y ellos de mí se están riendo Ey Ellos de ti Se están riendo Y por eso Eso es lo que estás diciendo Mira lo que estás diciendo Mi mamá Yo la respeto Porque siempre vive viviendo Bueno yo también la respeto Que me bicheteó Y al mismo tiempo Yo hago hip hop Tengo que soltar barras O la tengo que explicar Porque crezco Siempre como un cáncer terminal Un cáncer terminal Pero hay Hoy es diría el funeral ¿Sabes por qué? Es el día de tu funeral Porque eres un bufón Pero no tapas Este penal ¿Qué pasa? ¿Tú quieres los votos? Si estás rapeando Me pareces un loco Estás mal del coco Modofoco Que tú eres un dragón De comodo Yo lo vuelvo loco Ajá Tú me vuelves loco Crazy Este no es Van Helsing Yo le meto los goles A los Persis Y no te pongas de la banda Porque soy un Van Persis Un Van Persis En el trabajo La gelatina Yo la cuajo No tengo hermanos Que el trabajo Tú eres Van Persis Pero yo soy la estaca Que te mata Y es de ajo Yo rapeaba peor que eso Yo rapeaba peor que eso Yo decía Vengo en la instrumental A mi derecha Hay un video A mi izquierda Y el jurado Con una decisión A la cuenta de 3 2 1 Se la lleva Mi mamá vive viviendo La improvisación Mano Como activo Tita 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 Tita